Hola chicas, mi nombre es Verónica de Lira, les traigo aquí un video de compra mensual, pues me presento para los que no me conocen, soy amo de casa, mamá, tengo cuatro hijos, pues me dedico al hogar, entonces aquí les traigo un video de compras mensuales, espero les guste, la verdad es mi primer video, estoy nerviosa, no sé cómo hacerlo aún, pero pues ahí con el paso del tiempo pues vamos aprendiendo, ¿no chicas? Bueno, pues les dejo mi video, espero les guste, espero puedan suscribirse, me regalen sus likes y pues me escriban sugerencias, entonces de cómo les puede gustar mis videos, de videos que quieran ver, que les pueda grabar, pues como les dije, soy amo de casa, tengo cuatro hijos y pues espero les gusten mis videos y pues por aquí nos vamos a seguir viendo en este canal. Les voy a subir videos de varios temas, compra mensual, recetas de cocina, motivación de aseo, porque ya ven que en este momento pues luego están los niños en casa, luego no van a la escuela, con la escuela a distancia, entonces siempre uno tiene cosas que hacer, la casa luego ya ven que el aseo nunca se termina, entonces pues sugieran y aquí nos estamos viendo chicas. Bueno, pues yo soy Verónica de Lira, ya les dije. Bueno y como les digo, mi video es de compra mensual, espero les guste y pues vamos a verlo. Bueno, pues primero vamos a empezar con este jabón 123 líquido, este jabón me gusta mucho, este sí desmancha bien la ropa y tiene un olor rico, sí me gusta, compro 10 litros cada mes, este pues sí, sí me rinde bien, en mi casa pues somos 6 personas, entonces sí hay que lavar mucho. Luego tengo este papel higiénico, quality creo que se llama, este compro 5 paquetes de 4 rollos cada mes igual, este cloro, sí gasto mucho cloro, son 8 litros igual cada mes, este también del suavitel, pues me gusta comprar este, tiene un olor muy rico, este de este sí gasto muy poquito, son 3 cada mes, este jabón para traste salvo, a veces lavo con este o a veces con Roma o con Maestro Limpio, lo que se me antoje comprar, este cada mes o también me fijo en el precio, compré no solo una botellita de salvo y 3 kilos de Maestro Limpio, este galletas marías porque luego se nos antoja con leche o con un cafecito, y pues compro estas galletas de marca Horrera, este también les traigo a mis hijos, este galletas emperador, pero nada más dos paquetes porque luego en un día se quieren acabar todas las galletas, este compro yogur, 2 litros, crema pura, este son 4 de cuartito porque me sale más económico y luego compro el de litro y lo abro y luego no me lo termino y si se me echa a perder, entonces mejor compro por cuartito y les voy abriendo como los voy ocupando, lechera no puede faltar para los hot cakes, y estas sardinas solo traje 2, este porque luego no nos da tiempo de hacer de comer y pues eso sí nos saca del apuro, rajitas para el huevito de las mañanas, chipotle porque luego hacemos una salsita de chipotle, atún, traje 3 atunes, ya ven que nos salvan los atunes y las sardinas cuando no hay tiempo para hacer de comer, este jabón es para lavarnos las manos, ya ven que ahora que están yendo los niños a la escuela, pues hay que ponerle su dispensador de jabón para lo del bicho que hay, y este pan de cereales para los sándwiches porque luego cuando no me da tiempo de mandarle a mis hijos guisado, pues el sándwich rápido, y estas mantequillas, bueno son margarinas verdad, pero pues con estas preparo los hot cakes, bueno pues esta ha sido mi despensa mensual, cada mes voy a comprar esto, cada mes traigo diferentes cosas, este pero ahora necesitaba esto, ay se me olvidó mostrarles, esta leche evaporada marca Great Value, bueno es que luego a mí se me antoja ponerle al café, queda más cremosito con esa leche, y este bueno, pues esta ha sido mi compra mensual, espero les pueda ayudar de algo, que les dé ideas, y pues sí la verdad es que en mi casa somos 4 niños y 2 adultos, entonces pues sí a veces se llega a consumir mucho, este bueno chicas, pues esto es todo, ay se me olvidó mostrarles esta pomada de la campana que compré, porque luego mis manos están ya muy resecas de tanto lavar trastes, porque la verdad es que sí lavo muchos trastes, entonces este, luego sí me da mucha comezón, se me agrietan, entonces compré esta pomada, a ver si de algo me sirve para, para las manos, no huele mucho de mi agrado, pero a ver si me sirve de algo, porque luego si ya me arden mucho, bueno chicas, y ahora vamos a proceder, a acomodar la despensa, bueno, pues yo mi mueblecito de la despensa, pues sí la verdad es que luego no me da tiempo de hacer tanto aseo, entonces si lo limpio, pues nada más cada mes, cuando voy a hacer mi despensa, saco pues lo que tengo ahí, y este lo limpio, y voy acomodando toda la despensa, este bueno miren aceite ya tenía, entonces por eso no compré, este hoy se me olvidó que tenía un pan bimbo, y compré, bueno pues ahora a comer más sándwich, este sí pues lo limpio nada más, este cada vez que voy a hacer la despensa, y acomodo mi despensa, y�a, y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar subiendo más videos Si quieren sugerirme algo de lo que quieran que grabe Pues les digo a mi familia Pues yo la considero grande Tengo mis cuatro pequeñines Yo y mi esposo Y pues aquí vivimos muy felices Espero les guste mucho este video Chicas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!